Buenas tardes, que sigan visitando la Sierra Taramara. La Sierra Taramara hemos estado muy cerca, sobre todo en Crí, en Huachoche, en las últimas semanas, porque tenemos la visita de convenciones nacionales muy importantes, como la Convención Nacional de Coparmex, la Convención Nacional de la Cámara de Industria de Radio y Televisión. Tenemos el Torneo de la Amistad en el mes de octubre, que viene más de 35 mil personas aquí al municipio de Chihuahua y después tienen la invitación para visitar Crí y Huachoche. Entonces, otra vez, lo dijimos en la mesa donde se implementaron las medidas cautelares, lo dije ahorita en este mensaje y lo vuelvo a reiterar. Es algo que nos ha solicitado la compañera Jesús, es algo que nos han solicitado los ciudadanos de la Sierra Taramara, nuestros hermanos de la Sierra Taramara, y nosotros escuchamos y atendemos a sus peticiones. Otra vez, más allá de la captura, más allá del abatimiento, vamos a seguir presentes en la zona serrana todas las corporaciones en colaboración y en cooperación juntos. Gracias.